Música Hey, estamos aquí eh, espero que no te hayas seguido, de acuerdo, te quedé antes de la pausa sobre la nueva tecnología que está saliendo en Europa, en Suiza, de hecho la leí esta semana, es decir, le traigo información fresca, como investigador científico que soy, me mantengo siempre leyendo en esos temas que es mi especialidad, energía y agua, medio ambiente, ¿Cuál es la tecnología? Ah, bueno, en los pozos secos, es una forma de decirlo, pero no es que sea seco, en los pozos ya desabastecidos de gas natural, ¿qué están haciendo? Porque quedan vacíos, si estamos llenos de gas natural, al sacar el gas natural, se quedan sin gas natural y se llama como pozo seco, ¿por qué están secos? Porque ya no hay gas natural, ¿qué están haciendo? Están enviando, son pozos mucho, de hasta mil metros, profundidad de cien kilómetros, están enviando hidrógeno y CO2, bombeándolo hacia allá abajo, en la tierra, ¿verdad? Entonces, allá abajo, en la tierra, en este pozo, hay microorganismos que actúan con esos compuestos que te dije, hidrógeno y CO2, y producen metano, CH4, metano, ¿sí? De los alcalde, en química orgánica, mira qué cosa es, la química es importante, bien, así que yo te invito, si no te gusta en el colegio, en la universidad, que preste un chino de atención, porque es importante, entonces se genera metano, alguien puede decir, ah, pero el metano es un gas de efecto invernadero 23 veces más que el CO2, sí, pero se puede quemar, y en su quema se aprovecha la energía, y lo que produce es CO2, ah, pero se sigue emitiendo CO2, sí, pero es neutro, porque ese mismo CO2 se vuelve a inyectar con hidrógeno al pozo, y se vuelve un ciclo cerrado, en ese caso con el CO2, ¿está bien? Es una idea, pero son las diferentes opciones que se van aprovechando con el CO2, porque todavía no se ha desarrollado una, que lo quite totalmente de, que lo quite o que ayude a bajar su concentración de la atmósfera, ¿de acuerdo? Eso también, para el CO2 está lo de enterrarlo, pues, captarlo y almacenarlo, pero queda el CO2 ahí y se pueden dar accidentes de que salga, pero bueno, quise comentar esas ideas. Claro, está el quemar metano, alguien puede decir, ah, que no nada más se produce CO2, también se produce en otros componentes, esto sí viene mezclado, pero si se genera solo el metano, es CO2 que produce oseo en menor cantidad. Bueno, para terminar por hoy, quiero presentarte las imágenes de cómo va la energía en Dominicana, tanto por generación de combustible como por empresa. Entonces, mira ahí, todavía seguimos con la mayor cantidad de fósil, energía de fuente fósil, el 81% todavía, pero estamos en el 19, nos movemos ahí entre el 17, 18, 19, 20% cada semana, este es de los últimos 7 días. Entonces, biomasa, 1%, solar, 2%, carbón, 37%, eólico, 8%, fuel oil, número 6, 10%, gas natural, 35%, hidráulica, 7%. El fuel oil ha aumentado en las últimas semanas, no sé si se han fijado, porque hay una planta grande fuera de servicio que es AES Andrés, que aporta 300 megas. Entonces, esos 300 megas hay que buscarlo de otra fuente. Ahí están produciendo energía. Planta de generación que tiene combustible fuel oil, que es más contaminante que el gas natural. Entonces, eso es por combustible. Ahora vamos por empresa, fíjate. La que mayor genera es CDEE, Compañía Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. 26.4%, que son punta catalina, carbón. ¿De acuerdo? Ahí está la segunda eje Jaina, con 14.1%. Está, luego, eje Itavo, 9.1%. Hay dos Itavos con carbón también. Luego está DPP, Dominican Power Partner, que es de AES, 10.9%. Luego está CESPEN, la tristemente célebre Antigua Coyentris, 7.9%. Ya no está trabajando con fuel oil. Hasta no tengo entendido, la mayor cantidad de generación es con gas natural, porque la convirtieron. Eso fue un gran acierto de las autoridades, convertir esa planta. Eso fue importante. No solo eso, convirtieron varias. Luego le sigue EGEI, de las prestas, 7.2%. PVDC, o como todavía se dice aquí mucho, VECORTA. VECORTADC, que es Pueblo Viejo, Dominican Corporation, es de la barra, 6.6%. Fíjate, AES Andrés, 0%. Porque AES Andrés salió por mantenimiento, pero ya aparece en el OCE como fuera por causa interna. No sé cuáles son las causas internas que la tienen fuera. Si alguien de AES nos ve y quiere solicitar una participación para explicar las causas por las cuales está afuera, están abiertos nuestro micrófono y este canal. De acuerdo, así como cualquier funcionario, autoridad de una de esas plantas que quiera hacer algún comentario, aclaración, este canal está abierto a ellos. De acuerdo, y nada, mi gente, ahí creo que por hoy, para no saturarle, no cansarle y no aburrirle de mí, vamos a dejarlo así. Nos vemos en una próxima ocasión con otro nuevo tema. ¿Qué le parece? Gracias por su sintonía y hasta una próxima ocasión. Gracias por ver el video.